Hola mi gente, bueno, este ha sido un año la verdad para recortar, han ocurrido grandes cosas y grandes acontecimientos como todo año tiene sus cosas buenas y malas ascendimos, conseguimos aquel logro que tanto deseábamos y buscábamos pero bueno, ahora nos está tocando sufrir en primera división es normal, es evidente, somos un equipo que bueno, lleva unos años en ascendente y ahora nos toca echar la cabeza y trabajar desde abajo veremos a ver qué tal nos depara este 2024, pero habrá que trabajar un montón para mejorar esto en cuanto a mí, pues una persona súper feliz acompañada de una chica que me quiere mucho de grandes amigos, como podréis ir viendo a lo largo del vídeo, grandes amigas gente que habrá salido menos o más en fotos, pero que bueno, que sabe que es importante en mi día a día, o que aunque les veo menos, son súper importantes y nada, solo quería mandaros un saludito desde el canal a todos los suscriptores a todos mis familiares, mis padres, mi hermano, Elena, José y Sela mis amigos, el club, la concha que me ha cogido desde el primer momento súper bien y aquí sigo con los pequeñajos, trabajando, intentándolo yo he aprendido un montón de ellos y ellos espero que algo de mí y nada, solo quiero mandar un mensaje de feliz navidad, de feliz año y que paséis una gran noche, no voy a hablar más muchas gracias y feliz año y que este 2024 os depare lo mejor posible un abrazo también quiero recordar a quien nos dejó, el pequeño Tommy que bueno, tras unos cuantos años de vida felices y tras una larga enfermedad nos dejó, la verdad es que nunca había tenido un perro pero lo considero casi como mío, porque le quería un montón le voy a echar evidentemente mucho de menos creo que era casi un hermano canino para mí y tuve muchos grandes momentos creo que forma parte de la relación que tengo con Elena y siempre va a estar en nuestro corazón nos dejó en mayo y la verdad es que fue un duro golpe pero bueno, sé que él se fue querido se fue acompañado y eso es lo más importante le vamos a echar de menos un montón y nada y ya por último, que hablo demasiado creo que es importante siempre intentar alegrarle el día a los que más cerca nos pillan a la gente que, bueno, incluso a la gente que no conocemos ponerle o sonreírle a alguien que te encuentres por la calle creo que no cuesta nada y muchas veces vamos como amargados me incluyo yo mismo por la vida y debemos de ser agradecidos y pues eso que año a año mejorar como personas creo que eso sí que es el mayor reto que tiene cualquier persona para pues tener una vida plena y nada, con este mensaje me retiro a cenar y que tengáis una buena noche ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.